Hola chicos, en este video les mostraré como transmitir sus partidas de Playstation 4 en la PC Esto es muy sencillo Vamos a descargar un programa que es directo de Sony que les dejare ahi en el enlace en la descripción Vamos a donde tengo el programa ya descargado Se llama Remote Play Lo vamos a instalar Español México Le damos a siguiente Estoy de acuerdo Siguiente Siguiente Instalar Ejecutar Ejecutar Y solo en unos segundos se instalara el programa Vamos a finalizar Se nos crea aqui un acceso directo Vamos a encender el Playstation Abriamos el programa Conectamos un mando por USB Vamos a conectarlo en el puerto USB Vamos a conectarlo en el puerto USB Esto dependerá de la velocidad de su internet Esperemos a que cargue Colocamos nuestro correo Colocamos nuestro correo Y nuestra contraseña Vamos a recordar mi ID de inicio de sesión Para no batallar cuando queremos transmitir nuestras partidas Para no batallar cuando queremos transmitir nuestras partidas Si ven que esta tardando mucho Vamos a registrarlo manualmente Nos vamos a configuración Nos vamos hacia abajo En configuración de conexión de uso a distancia Le damos ahí Y agregar dispositivo Nos viene un link Y vamos a ponerlo en el Playstation 4 Llenamos los apartados con el numero que nos aparece Y le damos a registrar Y le damos a registrar Empieza conectándose con la Playstation Y como ven Ya nos aparece nuestra Playstation En nuestra PC Y podemos jugar tranquilamente Vamos a grabar nuestras partidas con Camtasia Vamos a grabar nuestras partidas con Camtasia Con diferentes capturadores de video Ok 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 Como ven, corre fluidamente. Bueno, eso sería todo. Ya nada más cierran el programa si quieren terminar la transmisión. Suscríbanse aquí. Comenten si tienen algún problema yo les puedo ayudar. Alguna configuración más rápida. Eso sería todo. Bye.